hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al mundo pixar y mira como estoy estoy ghost increíble el leopardo que he domado en el vídeo anterior lo habéis visto mira cómo se pone el personaje ghost total que bueno pues peso voy a dejar voy a dejar algunas cosas y voy a hacer una rumba una rumba de asesinos mira aquel que hace mi ventana que hace ese cerdo se está metiendo en mí mira este merece que me lo coma este merece que me lo coma voy a hacer la rumba de los raptor con el leopardo eso ha subido a 61 quieres ver solo lo detengo cuento 3 2 1 3 2 5 segundos en 5 segundos me pongo transparente me pongo al acecho es difícil que me puedan ver que me puedan matar pero vamos a vaciar luego vamos a hacer el peso en el peso porque lo tengo yo suéltame tigre y suéltame bien 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 como el que tengo encima que voy a dejar muchas cosas tengo una silla que he pillado así que vamos a dejarla por ciento me ha molado muchísimo este leopardo te lo recomiendo se gastan muy muy pocas flechas raíz vuestro leopardo esto solamente sillas que luego haré un armario pero va a ser el armario mejor aquí va un hielo apagado ahora magic dirt y eyes magic dirt last snow el efecto ahí tengo metal esto que tiene tanto metal pero expect a qué es un bicho de matar a te lo recomiendo te lo recomiendo voy a ir a buscar carnecilla de la buena con ellos con los bichos con los asesinos que bueno, mola mucho me gusta el bicharraco mira la porquería de comida podrida que tiene el estomago voy a subir a darle comida a los pájaros y después salgo a buscar comida con los bichos vamos a ver si nos da vale, vaciado total me voy para arriba vamos a ver a los a los pajaritos para darles de comer mola mucho bueno, otra de las metas cumplidas tengo los gentavis, tengo dientecillos me falta el rex eso va a ser muy muy chungo voy a necesitar ayuda si quieres venir ya sabes que puedes jugar en mi servidor, cabemos varios trato de mantenerlo para que no haya tanto tanto peso por cierto, tengo que averiguar como desaparecer un personaje que está allá en el lado donde estaba la base de Fran que ya lo habéis visto un viejito se llama viejo no sé qué pero más nunca ha entrado así que párate vale, vamos a darle de comer a las fieras tú, pajarito nunca mejor dicho porque se llama pajarito vamos a darte el tenés de comida apasionala, vale hey, mi argentavis como amaneciste pues este es el día a día mío uh, mira como come vamos a ver tú muéstrate tiene la barriga llena de comida podrida a los pobres están pasando mal están pasándolo mal la crisis vale voy a vaciarme de carne me da igual porque tengo carne en las neveras aquí un poquito para ti a ti te doy un poquito menos pero porque te toca aquí quiere que te diga ah, vale este tiene vale vamos a este ascensor me debería hacer otro ascensor porque este que sube es lo que baje no puede ser posible te voy a esperar tanto vale no sé si arriba tengo abierto debía haber subido, ¿no? ¿hay un drop? ¿eso qué es? ¿un drop? no vale baja este me gustaría bueno, ahora vamos a salir ah, si puedo bajar por aquí voy a sacar a los raptors y vamos a hacer la rumba de raptor 26 20 43 vamos a ir sacándolo vamos a sacarlos aquí a ver señores de verdad que emoción uno se abre y el otro no me ha pasado antes tú vente para acá pajarito ponte ahí ok ok vamos a decirles que se mantengan allí perfecto perfecto para ver si perfecto vale bien tengo dos ahí voy a llevármelos no sé si dármelos a todos todos y vamos a hacerlos subir un poco vamos a probarlos es más voy a sacar a todos ya me he exagerado este es un 22 este es un 22 voy a sacarlo más que todo para que suban de nivel 46 ¿cuánto te digo más? ¿cuánto me quedan? 4 4 4 4 4 entonces vamos a salir con 8 8 raptor uff 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 esto es digno de que lo veas 20 veces y lo recomiende a tus mejores amigos para que lo vean te lo repito porque quizás no lo hayas entendido 8 raptors mira un nivel 5 espero que no muera hey no hagas eso guero estás en cámara 8 raptor y un leopardo vamos los dos últimos bueno le he dado todo sin querer bueno han salido es igual debía haber hecho antes también uy venga pixel pixblox siempre digo pixel siempre lo digo igual bueno chicos espero de verdad que os esté gustando porque yo estoy enamorado del leopardo el leopardo es el ojito de mis ojos y el argentavis esto porque se puso ay que fastidio enable no enable no enable no el argentavis es el ojito de mis ojos tiene 11 de nivel tengo que subirlo más tengo que sacarlo sacarlo bueno a ver si luego lo saco si estoy solito fuera de cámara para que no tengáis que estar ahí y por supuesto el leopardo estoy enamorado es mi leopardo preferido vente nos convierte en pig y lo saco para afuera vale vamos aquí ya me están llenando la casa de huevos si no tuviese es que creo que tenía incubadora creo en eso me pongo me pondría otro día a ver cómo funciona eso ese es el 61 ese es el bicho aunque creo que el leopardo mata más creo que Leo se debería haber llamado Leo venga permiso la verdad permiso ¿cómo paso yo? dios qué lío no tengo silla no tengo silla vamos por el suelo déjame pasar picarón vale vamos a buscar una sillita por lo menos para mover algunas porque si no ok vale ¿dónde está Leo? Leo vente qué guapo es que el color todo mola incluso que me ponga así transparente de trampa mira mira 1 2 3 4 5 5 segundos y después es transparente perfecto vale tú pajarito que tú eres el 61 y voy a ser 46 voy a ser 46 tú eres el 61 y por cierto dentro de poco voy a ser 50 50 voy a buscar el paracer que lo sepáis que lo sepáis vale quédate aquí espérame ahí que vamos a matar a todo todo el que se atraviese el que se menee me lo llevo por delante este es el bicho ah le puso Deadpool a este bueno no es este el mío precisamente el 61 no pasa nada cuando lo guarde se quita voy a decirle que me siga in every following este se llama vamos a buscar por nombre Rap qué nombre ah ah bueno Rap de Raptor que bueno que original este se llama Raptor este es el bicho este es el bicho bicho y a ver dejadme pasar por favor yo sé que me queréis pero dejadme pasar soy papito dejadme pasar este quién es otro Raptor enable following piccolo este le llamé piccolo porque era el pequeñito del momento ya ha crecido 46 46 cómo pasa el tiempo te recuerdo cuando eras un cacharrito este es el Raptor con Q no sé por qué le puse ese nombre los 8 me siguen señores los 8 me siguen sígueme tú también sígueme tú también suscríbete a mi canal si no estás ahí están los 8 mira mira qué foto voy a tomar la foto así a ver si le damos que ir desde arriba así mira mira que vaya rumba de Raptor y yo transparente qué quieres qué más quieres de la vida vamos a pasear señores sujétate fuerte que vamos en bajada y sin frenos vamos a ver estos son fáciles estos voy a ir calentando las mandibulitas vale vale yo los voy a tocar una sola vez y es que se encarguen ok para que suban ellos también dale 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 reviéntale dale ahí por su fistro venga pajaritos no si tocas un pajarito error grave porque hace que ellos se vayan por aquí no había un hombre lobo valiente hombre lobo ahí va mira cómo va feliz el hombre lobo tengo miedo el hombre lobo si puede darlo bueno bueno vamos a animarnos vamos a animarnos y vamos a hacerlo todo bien un 56 va dos telediarios vamos voy a dejar eso ahí me da igual vamos a buscar ahora ¿dónde está Coco? hey ¿dónde está el Coco? el Coco que se la da de valiente ahora sí ven que vengo yo aquí con mis amigos ok este es el búnker el búnker le ha gastado la estamina le ha gastado la estamina Cachi Cachi 24 toma ¿y este? un nivel 2 pero ya sabemos lo que va a durar un nivel 2 como que contento estoy de verdad mira 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 que estampa que estampa que guapo rumba de raptors que más te puedo decir ay aquí hay un raptor que no me ha visto este va a pensar este viene solo debilucho toma desgraciado uh seguro nada dejarme salir dejarme salir por favor dejarme salir ese es el lío que ahora puedo tener porque son 8 déjame salir ay dios y ahora como salgo guarros y ahora como salgo vamos dejadme salir oh que lío ahora esto si puede ser un lío ahora esto puede ser un lío a ver si yo presiono la T y digo que todos se paren todos se paran pero se quedan atravesados dios que horrible déjame salir por favor bueno me tocará bajarme del burro y sacarlo uno a uno tú pajarito muérete pa'ca aquí dale que vienen los bichos claro este no tiene sádel vente sígueme pa'ca y tú también sígueme aquí vamos ok a ver cómo lo vamos a ir sacando ahora pueden bien ahora todos sígueme todos 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 y solo pocos que pasa venga venga amigos vamos todos ay tengo que dar aquí todos eh follow all all vamos a ver si estamos todos a ver si estamos todos sí se queda uno pero me sigue porque dice que me sigue y este hey toma a ver si me siguen todos que vamos a buscar cocos vamos a buscar a coco mamá coco hijo coco que son la familia coquito aquí están cocos ¿este qué es? un raptor mira cómo se esconde 54 este es un bichazo señores también oh qué pena oh y un buen cebu arriba del cebu poco duraron el 54 era un muy buen nivel para tenerlo para mí revientenlo vamos bien bien así me gusta que no duren nada que no duren ni medio telediario ahí vienen más mira ahí vienen más ahí emocionados hola raptoritos aquí está qué niveles el 54 me gustaba el 35 mira lo que va a durar bueno espero que no me maten el número 5 perdón al de nivel 5 uy mira esta pelea aquí nos vamos a meter nosotros aquí nos metemos nosotros por participar dejadme pasar porque tengo otra vez el mismo problema ha muerto el nivel 6 ha muerto uno mío ha muerto muchos señores han muerto muchos el sarco está matando a los bichos no puede ser se acabó la fiesta se acabó la fiesta señores se acabó la fiesta el cocodrilo acabó con 8 raptors y el bicho de qué nivel es vamos a investigar eran 2 cocodrilos 5 y 28 2 cocodrilos la fiesta se ha terminado corre este está sangrando pero mi tigre no me lo tocas ahora me toca a mí volver a buscar a los raptors volver a hacer mi manada pero ya yo sabía que los cocos son muy duros de matar muy duros bueno ahí hay un raptor y me toca empezar otra vez es muy triste el final de este gameplay pero ha tenido que pasar habíamos tenido que investigar qué iba a suceder ¿verdad? así que bueno no pasa nada señores no pasa nada a ver si tenemos algo de carne con este me ha dolido mucho 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 8 raptors perdidos bueno yo voy a a dedicarme ahora a llorar en silencio a sufrir en silencio voy a buscar los raptors y cuando haga la próxima rumba esta rumba ha sido una rumba fallida rumba triste iré a a llorar al valle señores nos vemos en el próximo gameplay cuando tenga de nuevo a los raptors yo con este tigre así no salgo por supuesto me lo van a machucar y cuando vuelva a tener unos 10 raptors y de nivel grande pues volvemos con otra rumba vale a ver si le damos uno a uno a los cocodrilos pero un 8 y un 14 o un 8 y un 20 y algo y me los han reventado ha sido muy triste señores cuídate besitos hasta la próxima chao menos mal que dientecillo está bien dientecillo pobre dientecillo qué guapo dientecillo chao gente chao la chao chaps qué guapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!